Hola, desde el humanismo reflexionemos. Los saldos de la elección en México del 7 de julio. Primero, en cuanto a los resultados propiamente electorales, si bien el PRI gana la mayoría de los lugares en disputa electoral, si nos vamos a lo que es la dimensión y peso de cada uno de esos lugares, es el PAN el partido en que saca mayor crecimiento y ocupa las principales plazas en disputa en esta elección. Es el único partido que logra crecer significativamente, pasando de 10 millones de personas gobernadas en esos 14 estados a más de 12 millones de personas. Entre los cuales se lleva 5 capitales grandes, que abarcan un número significativo de población, 3 mayorías en congresos estatales, lo cual es bastante relevante, y lugares tan emblemáticos como el único estado en disputa, Baja California, Puebla, Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca. Bueno, en Oaxaca hay una diferencia de 800 votos que está en disputa. Ahora bien, hay por lo tanto un dato electoral en donde el que sale ganando en peso más y crece más es el PAN, el PRI gana en más distritos y municipios en términos generales, aunque no sean del mismo peso poblacional, y el PRD es el que va a la saga. Pero hay un punto que debemos de enfatizar muchísimo, que es el rol creciente del crimen organizado en las elecciones. Veamos, de los 14 estados en campañas, 9 sufrieron de actos de violencia fuertes. Estamos hablando de 11 personas asesinadas, entre ellos dos precandidatos, dos candidatos, un coordinador de campaña, familiares, cercanos, cónyuges, hijos de candidatos y de coordinadores de campaña, un dirigente estatal asesinado, un dirigente municipal, etc. También se vieron secuestros, levantones, amenazas y ataques a balazos con bombas Molotov, etc. Es decir, el crimen organizado clarísimamente busca controlar a las autoridades locales para tener su colaboración, ya sea vía pasiva o vía activa. Esto es muy preocupante. La acción del gobierno federal se ve muy mal. En algunas ocasiones los gobiernos estatales están comprometidos ya con el crimen organizado, no en contra, sino a favor. Y esto es gravísimo, ya que es un deterioro político tremendo. La Federación Nacional de Municipios de México nos reporta que en estos últimos cuatro años ha habido más de 2.200 funcionarios municipales asesinados, entre ellos 34 alcaldes. Esto no pinta bien y hay un reto enorme en donde hay que, en verdad, repensar cómo fortalecer la autoridad municipal y local en nuestro país. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.